Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa, en los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Lleva la flor de agua a su cantar, no ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patir Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un zurubín Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Salta juguetón, algún dorado Espejismo de oro y plata por la magia del verano Un toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido Suena una acordeón en Chamamé, paso de la patria guaraní Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un zurubín Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Del Paraná Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná